Junto es el mejor Le mando a ti Yo nací Por un ángel Que me da Fuerza me haría Morando Mi total La victoria Por un Por aquello que me Dice de mi Con el sol De mi vida Pero solo Para ti Solo Para ti Que sabes como Soy Un apoco Que yo tengo Pero voy Solo para ti Que me ha cascado Como nadie Cuidado Con cariño Cada detalle Por todos Aquellos Que me Dice de mi Con el sol De mi vida Un apoco Para ti Si Si tu supieras Cuanto Que me Que me Que me Que me Que me Entra Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Que me Que me Que me En la fuerza Que me 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!